El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6713. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 7 de julio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el ganador, es el número 7, 8, 2, 2, signo Tauro. Verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 7, 8, 2, 2, el signo Tauro. 7, 8, 22 con el signo Tauro. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.